La verdad que hay mucho trabajo que ellos nos ofrecen para hacer junto a la Federación. Más allá que nosotros tenemos ocho patinadoras, bueno, ahora se han abierto las puertas a más cantidad de chicos donde podemos trabajar en todos los niveles y con todos los beneficios que nos está ofreciendo el campus. Vamos a tratar de hacer ahora una tarea en conjunto con una preparación física para los chicos, vamos a hacer trabajos de biomecánica, hay un montón de cosas que está ofreciendo el campus que la verdad que está muy bueno. Estamos pensando también mucho en la gente del interior porque la Federación de Patín tiene muchos patinadores en el interior de la provincia, nosotros tenemos casi un padrón de mil patinadores en toda la provincia, entonces bueno, estamos también viendo la posibilidad de cómo podemos trabajar con los chicos del interior. En el año 2014 nosotros contábamos con un padrón de casi 350 patinadores y hoy en el 2018 podemos contar con casi mil patinadores, así que ha crecido muchísimo. Estamos trabajando mucho con el Ministerio de Educación, que son los que ellos nos prestan, nos ceden los espacios físicos que tienen, que son los Zoom, los polideportivos, y se trabaja bien y gracias a eso también ha crecido el deporte. Gracias. 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 Gracias.